¡Suscríbete! Antes de todo les quería agradecer por todo su amor y por todas sus felicitaciones el día de mi cumpleaños, en serio que... ¡Ay! ¡Cómo los amo! Me hicieron muy feliz, los amo demasiado y pues gracias, en serio estoy tan agradecida de tenerlos en mi vida Y pues sí, gracias por felicitarme, por darme amor, cariño, todo eso Estas son las bañalitas que encantan Entonces ahora sí ya vamos a dejar de hablar y vamos a empezar con los regalitos Toda mi familia me dio dinero y pues también mi mamá un regalo que me dio que en serio estoy demasiado agradecida Me va a remodelar todo mi cuarto, o sea no va a remodelar, pero mis muebles negros ya no van a estar aquí Porque en serio los odio, no me gustan, entonces pues los vamos a estar cambiando Y pues no sé si quieren un video acerca de eso, entonces pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios y pues ya veremos qué hacemos Como les dije me dieron dinero entonces fui a hacer shopping a un centro comercial Entonces pues les voy a enseñar las cosas que me compré, que me compraron y así, todo cool La tienda de Shein me envió unas cositas y llegaron el día de mi cumpleaños, entonces yo lo tomo como regalo de mi cumpleaños Yenga, ay literal tengo una bola aquí de cosas, una disculpa Y pues me enviaron tres cositas que la verdad están súper padres Miren por ejemplo este suéter vestido de color rojo, fosforescente, mírame a huevo Me gustó muchísimo el color, que sea como muy vibrante y también que sea vestido, o sea está súper cool eso Tiene un poquito de cuello alto y pues no sé, es la cosa más choncha y más bonita que he visto en toda mi vida la verdad En serio que Shein es mi página favorita, no sé, la verdad es que la amo Los precios están increíbles, les recomiendo que la chequen, se me está cayendo el tirante Aquí abajo les voy a dejar todos los links a las cositas que me mandaron los de Shein para que vayan y las chequen Porque en serio es mi tienda favorita, en serio podría comprar ahí toda mi ropa sin problema Entonces bueno me mandaron este que está súper choncho pero no me lo puedo poner porque hace un calor horrible aquí en la Ciudad de México Me mandaron también esta chamarrita de color amarilla que la verdad me gustó muchísimo Es como un estilo noventero, setentero, no sé de qué época sea pero pues me gusta mucho a mí Queda muy aguada, muy holgada y pues la verdad es que yo estoy fascinada Cuando me la pongo me siento como Georgie de la película de It, pero me encanta ser Georgie a veces Entonces pues sí, me pedí esta, súper buena calidad, tiene forro, tiene bolsitas, tiene cierre, tiene botones La amo, la amo, me gusta y wow, también hay muchos colores de esta por si querían saber Y por último mi cosa favorita fue este vestido, últimamente me ha gustado mucho la tendencia de las estrellitas Entonces pues vi este vestido que tenía estrellitas y dije oh my god tiene que ser mío Entonces pues me lo pedí y la calidad está excelente, creo que es el vestido más bonito que he tenido en toda mi vida amigos Es así, tiene como sus holancitos aquí abajo y también aquí Tiene un súper escotaxo, o sea sí se te ven las boobies un poquito pero yo creo que con un top o un umbral queda cool Nada más necesito un evento que me inviten a alguna fiesta para poder ir Así que si tienes una fiesta, invítame ¿no? Para poder usar esto Y esas fueron las tres cositas que me envió Shein, entonces pues vamos a pasar por más regalillos Bueno les voy a enseñar como un autorregalo, creo que todos los años me he hecho un autorregalo Porque no sé, es justo muy necesario Entonces pues en Bershka había como unas promociones de invierno y yo quería dos sudaderas desde hace muchísimo tiempo Y vi que las rebajaron, entonces pues las pedí Pero ahorita ya hace un calor horrible y no me las puedo poner Pero bueno, las tengo aquí y cuando sea invierno pues ya me las podré poner Me pedí tres sudaderas y unas botitas para mí Creo que hasta les pregunté por Instagram porque estaba súper indecisa pero terminé comprando todo, como siempre Bueno estas son las tres sudaderas La primera es esta verde con letras rosas que la verdad me gustó muchísimo Me gusta que sea como de diferentes verdes Dice, watch I'm not listening Entonces me gustó muchísimo Amo las sudaderas amigos, creo que es lo más cool de esta vida, lo más cómodo Esta está cool, muy bonita Similar a la que les acabo de enseñar Acabo de tirar agua amigos, auxilio Amigos todos mis cargadores se llenaron de agua y creo que van a explotar Bueno, ahorita limpiamos eso Como les dije, similar a la que me pedí Pues también estaba esta y pues por eso no sabía en cuál decidir Esta también tiene como rosa y blanco Y la verdad es que estas sudaderas están increíbles Me encantan porque son súper suavecitas por dentro, chonchas bonitas Dios de mi vida Entonces pues también es esta Ay no Está mojando todo amigos, tengo que limpiar rápido Vamos a poner una toallita Soy un poco desastrosa Ni modo Continuando con este video La última sudadera que me pedí fue esta que es también roja Últimamente ando como muy roja No sé por qué No es un color que me gustaba mucho Pero pues esta es una sudadera roja súper sencilla Y tiene como unas cosas aquí de metal que ya me he pegado mil veces con esto Está muy duro, se las voy a quitar Tiene una frase aquí en la parte de la gorra pero casi no se ve así que pues así me gusta más Y pues también estaba barata, comprada, chido Y bueno también me pedí estas botitas que son negras básicas Yo necesitaba unas porque la verdad es que las que tenía parecían de niño y no me gustaban Entonces pues me pedí estas que tienen como sus hebillitas aquí Tiene un tacón mínimo porque no sé caminar en tacones, déjenme decirles Gamosita, creo que son mis botines favoritos Nada más que los tengo que aguadar un poquito porque me lastimaron un poquito Pero bueno, esto se puede arreglar Y ya el mero mero día de mi cumpleaños pues voy a comprarme más cositas obviamente con mi familia Otra vez en Birchka me terminé comprando dos jeggings Ustedes siempre me preguntan de dónde me compro mis jeans Pero no son jeans, son jeggings porque son como leggings con jeans Entonces son cómodos pero son jeans Me compré estos dos, unos en un tono más azul oscuro y otros en azul clarito Entonces me gustaron, cuestan 300 pesos, muy baratos y son cintura alta Entonces Después fui a Lefty's y arrasé en Lefty's En serio que es mi tienda favorita, buena, borita Buena, borita y barata creo Me compré los pantalones que traigo puestos Que son unos pantalones paper bag La verdad es que me gustaron muchísimo este tipo de pantalones Porque son aguados, se ven bonitos, se ven un poquito más formales Pero cool O sea y me encontraron muchísimo Entonces pues estos costaban como 300 pesos De muchos colores, vayan a Lefty's por favor También me compré esta blusita súper fresquita Que es un calor horrible, que en serio sudo horrible Entonces me necesitaba blusitas así fresquitas Me gustó esta que es de raya Y tiene su moñito acá, no es crop top Está súper bonita y siento que queda súper bonita Súper bonita, súper bonita También me compré esta t-shirt que es muy básica Pero me gustó muchísimo que tenga aquí una bolsita con perlitas de colores Me pareció un toque como bonito, femenino, cool, cute No sé, esta costó como 250 pesos Y no sé, como amo la ropa de Lefty's En sí me encanta También me compré estos aretitos Es un pack de 6 pares de aretes Vienen 3 arracadas, unas las traigo puestas Y también vienen de los aretitos chiquititos Entonces estos me costaron 49 pesos Imagínense qué barato Amo Lefty's, mi vida es Lefty's Lefty's Piensa que es una bata de dentista de niños Pero pues si fuera una dentista sería una dentista bonita, ¿no? Porque esta blusa está hermosa A mí no me parece dentista, pero bueno Pero bueno, tiene a Mickey, a Pluto No trae a Pluto, ¿qué estoy diciendo? Trae a Donut, a Daisy y a Minnie Y no sé, me gustaron los colores Queda súper bonita Y pues si voy a ser una dentista Voy a ser una dentista muy bonita También fui a Forever 21 Y ahí me compré dos bralettes Uno lo traigo puesta ahorita Que es como rosita súper bonito de encaje Y también ahí me compré este otro Que es así blanquito, tiene encaje Por detrás tiene como estas líneas Espero que así las puedan ver No sé, me gustaron muchísimo Y aparte había de mi talla y nunca hay de mi talla Entonces pues perfectos Cuestan 250 pesos cada uno También fui a Stradivarius Y me dieron una mega bolsa Por una cosita súper chiquita que me compré Me compré una agenda Y la necesitaba Porque en serio soy la persona más desorganizada del mundo O sea, no puedo Es como de piel falsa Y me gustó porque así no se me va a ensuciar tanto Está súper bonita Dice Don't stress to your best Y me gustó que tú puedas usarla el mes que quieras El día que tú quieras O sea, como que no es de un año en específico Entonces pues eso me va a ayudar muchísimo Porque a veces como que uso las agendas Y luego las dejo Y después las quiero volver a usar Pero pues ya es del otro año ¡Hay un claxon sonando! Vamos a ver si me puedo organizar un poquito más con esta agenda A ver qué tal nos va Y esta cuesta 250 pesos Ahí les voy a dejar mi cosa favorita al final Pero después fui a Sephora O Sephora, no sé cómo se diga Cómo le digan ustedes Una disculpa Pero como que siempre voy a ver los paquetes Como de muestras que tienen Porque se me hacen como de buen precio Y puedes probar como varios productos Entonces luego entrando Vi este paquete Y dije como de ¡Wow! Tiene que ser mío Entonces es este Vienen 13 productos Vienen 3 tamaño normal Y muchas muestras de maquillaje Su precio real es de $3,740 Pero en el paquete te lo daban a $1,550 O sea, esta es la ganga de mi vida Cuando lo abres se ve así Trae demasiados productos súper cool Trae una Beauty Blender O sea, esta mugre a mí me da un codo comprarla Pero por fin la tengo y vamos a probarla A ver qué tal Dos delineadores Uno de Make Up For Ever Uno de Marc Jacobs Una máscara de pestañas de Stila Un lápiz de Anastasia Tres primers Uno es de Hourglass Otro es de Dr. Brandt Otro es de Becca Cinco labiales Tiene uno de Nudestix Un gloss de Anastasia Un labial mate de Kat Von D Uno de Bare Minerals Y uno de Clinique O sea, creo que es el mejor regalo Que le puedes dar a una mujer O a un hombre también Que se maquille ¿Cómo no? La gracias vida Por darme este Y lo último que me compré Y creo que es mi cosa favorita Creo que es de las cosas más caras Que me compré de ropa Pero creo que valió Cada peso Cada centavo Que pagué Esta hermosura De chamarra Pueden ver Es una camisa normal Verde militar Tiene parches Uno es aquí de Mickey Otro es de su zapato Otro es su guante Pero mi parte favorita Viene atrás ¡Vean esto! ¡Ay! ¡Qué emoción, amigos! En serio que cuando la vi Dije ¡Ah! Tiene que ser mía Esta costó 700 pesos Pero vale todo Tiene aquí parches Que dicen Mickey De colores Tiene un dibujo de Mickey ¿A poco esto no grita Valeria Hernández Suarreto? ¡Ay! La verdad es que me gustó muchísimo Y me la quiero poner Todos los días de mi vida No, imagínense Si me llego a ir a Disney Unas fotos con esto ¡Oh! Este tipo de cosas tan ridículas Me encantan Me fascinan Pero pues yo soy feliz Con esto Entonces pues me lo pondré Muy seguido Y verán muchas fotos En Instagram con esto Porque en serio ¡Wow! Estoy muy feliz Y bueno esas fueron Todas las cosas Que me compré Y que me dieron En mi cumpleaños Entonces pues Muchas gracias a todos En serio estoy demasiado feliz Para los que no saben Cumplí 20 años Tal vez me veo más joven Pero cumplí 20 años Ya estoy demasiado grande No quiero crecer ya Quiero ser Peter Pan Y nunca crecer Pero ni modo Entonces muchísimas gracias En serio estoy demasiado feliz No sé por qué Pero gracias a todos Espero que les haya gustado Muchísimo muchísimo Este video Ya saben denle like Compártanlo Y añadenlo a favoritos No olviden de suscribirse En el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que no se pierdan Ninguna de mis videos Síganme en mis redes sociales Porque ya estaré anunciando A los ganadores Del sorteo de la semana pasada Que ya está cerrado Ya nadie puede entrar Hoy voy a escoger a los ganadores Entonces pues ¡Uh! Síganme en mis redes sociales Siempre les aparecen en pantalla Y los links Se los dejo aquí abajito En la cajita de descripción Yo los amo muchísimo Muchísimas gracias por todo Y nosotros nos vemos En el próximo video ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!